El condado de Montgomery es uno de los condados con los niveles más altos de vacunación en todo el país y la comunidad latina tiene los niveles más altos de vacunación que la comunidad blanca, por ejemplo. Háblenos de la etapa en la que va este proyecto y los grandes logros hasta el momento. Sí, mira, hasta la fecha de hoy hemos aprobado más de 19 millones de dólares de fondos para esta iniciativa porque es una iniciativa bastante comprensiva. No solamente los fondos que le hemos otorgado a las organizaciones comunitarias, sino que también tenemos componentes como campañas de educación pública. También tenemos toda una red de promotores de salud. Obviamente también hemos estado distribuyendo las pruebas rápidas como también, por supuesto, la vacunación. Entre el 29 de diciembre y el 14 de enero, eso fue el último reporte que hemos recibido, ahí ellos reflejaron que han realizado más de 6,425 pruebas de COVID en 25 lugares a través del condado, como complejos de apartamentos, centros comerciales, iglesias, centros comunitarios. Han distribuido 1,550 vacunas y también los refuerzos, los boosters. Y obviamente también han estado muy activos y activas en educar a la comunidad sobre la variante de Omicron, tanto por televisión como las redes sociales, etc. Entonces, es muy interesante porque lo que hemos visto es que este es el tipo de iniciativa y el tipo de intervención que es tan clave para tratar un tema tan complejo y un reto tan complejo como ha sido esta pandemia. Sabemos muy bien de que también esta iniciativa ha ayudado a distribuir asistencia para pagos de la renta, distribución de alimentos, por ejemplo, y ropa, manejar casos de salud mental, asistencia monetaria de emergencia, como también asistencia para pagar las utilidades. Y sabemos de que básicamente aproximadamente el total de casos ha sido de unos 19,000 y entre esos están más de 16,000 referidos por parte de diferentes agencias. Así que es una iniciativa clave porque yo desde el principio, yo comenté que este tipo de diseño, de este tipo de manera de llegar a la comunidad tiene que ahora convertirse en algo permanente. Porque como tú habías dicho, nosotros en este momento en el condado de Montgomery tiene la tasa más alta de vacunación entre condados grandes, ¿verdad? Y entonces eso es gracias al hecho de que hemos podido cerrar la brecha de vacunación en la comunidad latina y la comunidad también negra, afroamericana. Eso es tan importante porque hay muchas, muchas localidades aún a través del país que no han podido lograr eso, que todavía ha sido bastante difícil. Así que este es un modelo súper efectivo. Es un modelo que gracias a Dios pudimos establecer rápidamente porque tenemos personas que están liderando organizaciones comunitarias con un nivel de experiencia y dedicación en este condado por muchos años que dijeron, sí, yo quiero ser parte de este esfuerzo. Y gracias al hecho de que ya tenemos una infraestructura previa, teníamos ya en el condado, el cual pudimos activar y simple y llanamente conectar todo eso para entonces establecer esta red tan importante. Así que para mí este ha sido uno de los logros más importantes en mi servicio en el Consejo, ya que este es mi último año en el Consejo, pero cuando yo pienso en el legado, me parece que esto en particular es importante recalcarlo, porque es algo que surge en medio de una emergencia donde no había ningún tipo de manual, ningún tipo de orientación de cómo pueden los líderes oficiales electos manejar una emergencia de esta índole y me parece que esta iniciativa realmente se puede decir que ya se ha establecido como un modelo para seguir utilizando, para seguir implementando, para entonces abordar cualquier tipo de emergencia en el futuro. Chequea cualquiera de mis videos para mantenerte informado y como siempre, comparte y suscríbete a nuestro canal. Gracias.